La siguiente canción habla sobre la libertad de expresión que no las dan. Freedom of Expression. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La siguiente rolera es de un grupo que se llama Acromax y se llama Hard time. Puto el que no haga mosh. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo quiero ser el Rey! En mi propio mundo Y orgulloso de no ser como los demás No importa que me llamen In играos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre lo seré! Nunca cambiaré Inadaptado Social Siento una sentación que perturba mi cerebro Siento espantanario en 40.000 pedazos Mi parezco en un juguete, en tu colección No quiero ser un tarago, no quiero ser un lección No quiero aprender esa pinche lección, entiéndelo por favor Siempre lo seré Nunca cambiaré Inadaptado Mucha Inadaptado 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 de esta sociedad, manipulación moral, ¡bueno, mora! ¡Que mate, que viole, que robin, que confiole! ¡Que reviente lo que sea contra el sistema! ¡Manipulación moral! ¡Manipulación! ¡Manipulación! ¡Que no, tus venas revientan de corrupción! ¡Contesta parida! ¡Que este mundo eres tu anción! ¡Sí! ¡Manipulación! ¡Mora! ¡No! 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 No hay nada que sobre todo la moralidad Eres la maldita cosa que es nuestra sociedad Manupilación moral Manupilación Moral, moral, moral No, 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 no Moral, moral, moral Bueno, bueno La siguiente rola que vamos a tocar Es una rola más nueva Todavía no alcanza a salir en el demo de manipulación moral Es más nueva pero queremos tocarla para que la banda la conozca Y es una canción que habla acerca de la pinche gente sin escrúpulos Que está dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar billetes No importa sobre quién tenga que pasar Esto es algo que pasa todos los pinches días en cualquier lugar Esto es prostitución infantil No por carecer de sentido Tiene que ser irreal Típico de ser humano Mientras no te haga daño Dejan las cosas pasar ¡Pasa! 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 ¡Pastitución infantil! Existe en todos lados Aparente indiferencia pero queda en tu conciencia El temor de que algún día se atraviese en tu camino Esperando tu vida Cambiando tu destino Cambiando tu destino Ok, ¿Quieren un poco de más? ¡Sobre! ¡Ahhh! ¡Aaah! Me pregunto en que no se te ha creado Una mala educación El descuido de tu palestina, que esté negativo, donde tú eres lo de hoy Muchas malas vibras van por todos lados El querer es una enfermedad, progresiva y mortal Y el enfermo de mirando hasta cerca de un animal Acabando cuando te toco en la comación, destruyéndome este por tu podridad Tu suerte no te sabe a vivir, la peor en la ocasión entiende que eso cree Pero eso que va a importar, si la no vas a ganar Ganar, 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 ganar Eso, qué chingados va a importar, si mucha lana tú vas a ganar Que chingados va a importar, si la no vas a ganar Prostitución, infantil, hacia todos quieras ver Prostitución, infantil, algo tenemos que hacer No sé, qué chingados va a estar ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya! Todo esto no es más que un pinche sueño ¡Un sueño! Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño ¡Suscríbete! 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 Para los pobres Al golocear Todos sobres Lástima, quiero pinche sueño No hay guerra, no hay invasiones No hay políticos y no hay rengores No hay accidentes, no hay temblores No hay SIDA, no hay aerosoles No, no No hay aerosoles No, no No hay aerosoles No, no No hay No hay Los países unidos salvan la ecología No se construyen más armamentos Miles de especies vuelven a la vida No se construyen mas as l Todo se musculó, la voz que me iluminó, era el despertador Pesaba en mi dieta, ¿para qué? Pero así sabes que mañana tienes que ir a la escuela ¡Para qué me desperté! Todo es tu sueño, pues, ¡para qué me desperté! Todo es tu sueño, pues, ¡para qué me desperté! Todo es tu sueño, pues, ¡para qué me desperté! Todo es tu sueño, pues, ¡para qué me desperté! ¡Para qué me desperté! ¡No mames! ¡Pinche mediocre! ¡Ah, no! ¿Cómo chingados, no? Sobres. Sobres.